Hola a todos mis amigos que me siguen por las redes sociales, fotografías y filmaciones tan fritas, les muestran estos lindos y hermosos cuadros que ustedes los pueden observar, como ustedes están observando, estos lindos y hermosos cuadros que ustedes los pueden mandar a hacer ya sea el vidrio o madera o cualquier clase de medida que ustedes los pueden obtener, tenemos que escribir otro hermoso cuadro, el retablo, una medida de 20 por 30, como ustedes pueden observar, este otro hermoso cuadro en vidrio y madera y tenemos a este otro hermoso cuadro, como ustedes pueden observar, es una medida de 20 por 30, pero ustedes lo pueden obtener en diferentes medidas, ya sea de 20 por 30, de 30 por 40, de 40 por 50 y en diferentes modelos, pueden escribirme al whatsapp al 09 59 01 44 92, no olviden que fotografías y filmaciones de Santrita les ofrecen su trabajo como fotógrafa con cámara profesional.